Y he perdido, llevo perdidos en la actualidad, 15 kilos. Y la verdad es que me volvería a operar mañana mismo. Por motivos de salud me volvería a operar mañana mismo. Bueno, pues yo llego a la unidad integral de obesidad porque llega un momento que antes del verano me planteo que no puedo seguir con el peso que tengo porque me produce problemas de salud. Fundamentalmente mi decisión es por motivos de salud, ni de estética ni de otra cosa. Motivos de salud porque me están perjudicando seriamente la obesidad en cuanto al asma que he desarrollado a raíz de un infarto y que tenía muy limitada mi vida. Era incapaz de ya hacer 100 metros andando. Digo compañera de profesión, la he conocido desde hace 30 años y la veía con dificultad para respirar, pero respirar en posición de descanso. Y cuando empecé a preguntarla, pues ya me empezó a comentar como tenía, pues ella tiene problemas respiratorios y como con la obesidad que ahora acarreaba, pues tenía problemas serios. Empecé, pues creo que fue en noviembre, creo recordar. Con el proceso me hicieron las pruebas oportunas, analíticas, endoscopias, todo lo que conlleva. Y en enero, en la consulta de enero, se fija para finales de febrero la intervención. Introdujimos en el circuito de la obesidad, fue valorado por diferentes especialistas, por la endocrino, por la nutricionista, etc. para, digamos, prepararla para la cirugía. La cirugía consistió en la gastectomía vertical en manga, el slip gástrico. Fue una cirugía sin ningún tipo de complicación. Generalmente tenemos ingresados 3-4 días, ella tuvo el mismo proceso. Al alta le dimos una serie de recomendaciones. Generalmente durante el primer mes llevan unas recomendaciones más estrictas. Al día siguiente de marcharme de policlínica. Bajé a casa, miento, al día siguiente no. Estuve en plan relajado ese viernes. Y el sábado ya empecé a salir a la calle, a caminar. Pues para mí una gran distancia, kilómetro y medio, pues porque no era capaz de hacerlo. Y poco a poco mi actividad normal. Y ahora camino hasta 7, 8, 9 kilómetros tranquilamente. Y una vez pasado ese mes, pues bueno, según nos cuenta ella misma, pues está haciendo una vida muchísimo más activa. Está saliendo a pasear, está volviendo a realizar actividades habituales que antes había abandonado. Es decir, que ella se encuentra realmente físicamente bien. Estoy encantada. Mi salud ha mejorado. Prácticamente no uso los inhaladores puestos por un neumólogo, pero en la última visita que fue al mes de la intervención, me dijo que si seguía así me retiraría algo de medicación del asma. Y la verdad es que estoy encantada. Hombre, la situación ideal es que la cirugía bariátrica no está indicada, digamos, no es una cirugía estética. Aunque luego la gente, en muchos casos, la toma como una cirugía estética. Pero la cirugía bariátrica hay que tomarla, digamos, un poco más en serio. Lo que estamos hablando en la cirugía bariátrica es de proporcionarles una calidad de vida, otra vez, aceptable. Es decir, gente que durante 15 años, 20 años, ha tenido un sobrepeso y llega un momento en el que ya no puede acarrear ese sobrepeso, nosotros es como si los reintrodujéramos de nuevo a una sociedad normal, a realizar las actividades diarias y a tener una calidad de vida completa.